Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el director general de Grupo CEL. En esta oportunidad, a todos los amigos, invitarles al taller que vamos a llevar a cabo los días 15 y 16 de este mes de junio, donde vamos a desarrollar temas interesantes de las cinco rentas establecido dentro del impuesto a la renta o la ley del impuesto a la renta. Vamos a desarrollar cómo regularizar ingresos de años anteriores. Vamos a desarrollar del incremento patrimonial no justificado, de casos prácticos sobre todo, donde la administración tributaria sabemos que ya viene haciendo los requerimientos a través de las escalas de citaciones. Vamos a hablar del escudo fiscal, vamos a hablar de lo que corresponde a la tributación de las plataformas digitales, tales como Google, Facebook, el tema de las criptomonedas. Vamos a hablar de los artículos que están dentro de la lista negra del Código Tributario. Todos los amigos que deben conocer este tema para que puedan prever algunos hechos en materia tributaria. Vamos a hablar de cómo dejar de pagar multas a la SUNAT para aquellos amigos emprendedores. Entonces, este taller está dirigido básicamente a profesionales emprendedores que están dentro de la materia, para que de esa manera pues conozcan el sistema tributario. También vamos a cerrar puntos importantes de las reglas que deben tener en cuenta para una correcta tributación de los impuestos mensuales y los impuestos anuales. Temas básicos que deberían conocer para que obviamente no haya problemas a nivel tributario. ¿Correcto? Entonces, este taller está dirigido por mi persona. Va a estar a cargo el día 15 y 16. Así que, entonces, los invito a esta, para esta fecha. Y sobre todo, aprovechen la oportunidad que está obviamente con descuentos hasta el día 8, la promoción que están en todas nuestras plataformas digitales. Y cualquier consulta, pues, nos los hacen saber. Nosotros encantados de poder apoyarles. Nuestro equipo está trabajando en todas las atenciones. Así que, amigos, entonces, quedan cordialmente invitados. Nos vemos dentro del taller.